Radio Marca ha presentado su nueva programación para esta temporada. Una parrilla en la que no hay grandes cambios, pero en la que apuestan por las voces de siempre. La novedad más importante es que de 3 a 4 de la tarde, donde iba situado el speaker, que era un programa de música, barra, deporte y, si quieres, transgresión juvenil, ese programa pasa a emitirse a la una y media de la madrugada, una vez que finalice el primer toque que emitimos conjuntamente con Onda Cero y Radio Marca. Y ahí van el lunes, con mucho éxito, de 3 a 4, Planeta MI, Planeta Marcador Internacional, con Axel Torres y su equipo. El martes, Planeta América, con Fernando Navarro Montoya, que debutó con una entrevista a Juan Román Riquelme, que no se prodiga en los medios. El miércoles, el Planeta Baloncesto. El jueves, Planeta Olímpico, porque estamos muy pendientes de nuestros deportistas, cara a los Juegos del 2012. Y el viernes, Planeta Eurosport, que es, como decía Edu García, una especie de miscelánea polideportiva. Después de una década aseguran que Radio Marca está en forma, aunque han hecho una pequeña crítica al sistema de medición. Según Paco García, director de Radio Marca, el EGM no les hace justicia, aunque reconoce que es el sistema de medición que existe. Desde la radio deportiva tienen otro motivo para estar contentos, ya que los resultados publicitarios de los últimos ejercicios han sido bastante buenos. Nosotros estamos, francamente, bien, intentando poner números negros sobre papel blanco, pero yo creo que es en el sector radio donde menos se ha netado la crisis publicitaria. El sector radio lo nota muchísimo menos y nosotros estamos por encima del año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado era un año de fuerte impacto de ingresos publicitarios porque teníamos el mundial, de manera que estamos muy satisfechos. Con respecto a la polémica de las radios y la Liga, García subraya lo que las emisoras han mantenido desde el comienzo de la contienda. Creo que será inevitable llegar a un acuerdo, pero llegar a un acuerdo, en todo caso, si hay pago por parte de las radios, pago por servicios, nunca por derecho a informar, nunca por derecho a informar. Eso está fuera de toda razón y de toda constitución y de todo derecho. Pero no solo el canon les está complicando la vida a los programas deportivos. Los cambios de horarios de los partidos también influyen. Extendemos más nuestra programación, estamos cubriendo mejor todos los partidos y le damos una oferta más amplia a todos los que nos escuchan. Es verdad que es una incomodidad porque el secreto y el ADN de los programas de multicancha del fin de semana es hacer algo que no puede hacer más que la radio, que es simultanear lo que pasa en cada campo de una forma conjunta y además enriquecedora. Pero bueno, nos adaptamos a la circunstancia. Por el canon no, por el canon no pasamos, por el canon no negociamos y sobre todo lo que creo que sigue mereciendo la pena es que cada hora que pasa, cada día que pasa, las radios en España siguen firmes en que el derecho a la información es innegociable. En cuanto a la competencia de los programas de radio, Eduardo asegura. En el fondo sabemos que hay mercado para todos, lo bueno que tiene este país es que respira deporte por muchos sitios y que si Radiomarca es una realidad que prácticamente no tiene ningún tipo de parangón en Europa ni en el mundo, es una radio de 24 horas emitiendo deportes, transmitiendo información, noticias, eventos en directo, yo creo que se puede convivir y es verdad que hay grandes titanes y grandes empresas generalistas que llevan mucho tiempo en el mundo de la comunicación que también tienen transatlánticos con muchos recursos humanos y económicos, pero todos tenemos oyentes. En el año que cumplen una década en las ondas, solo se fija en un reto, seguir creciendo.